Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Modern Warfare 2 En el día de hoy vamos a estar desbloqueando una nueva arma de oro En este caso va a ser la EBR Y solo me falta su desafío de oro de las rachas de 3 Así que ahí vamos a conseguir el oro Falta uno Si fallo todas las barras del EBR obviamente no me sirve de nada Ya está, ya está EBR de oro GG Arma número 32 Y bueno tras esa partida aquí tenemos la poderosa EBR con su camuflaje de oro Ahora solo tocaría con una partida Este sería el segundo fusil de tirador de oro que tengo Como aquí pueden ver que tengo dos de seis El siguiente seguramente que vaya va a ser el EMS Seguramente va a ser ese el EMS Y luego no sé Pero capaz esta es la siguiente categoría que me saco Los marksman rifles, los rifles de tirador Así que ahora vamos a una partida con el EBR de oro Y bueno aquí ya estamos en una partida Parece que está iniciada Ah no, no, no es iniciada Estamos aquí con el EBR de oro Vamos a ver que vamos a hacer Arma número 32 Segundo fusil de tirador Mata de dos balas Pero obviamente tiene que dar las balas Así que eso es bastante Ah no, mata de dos balas y una cabeza Exactamente eso es como Sus estadísticas un poco A ver, estadísticas entre comillas Porque siempre le dije que mata de dos balas Las estadísticas exactamente no me las sé Ah, ese vino por abajo, ¿no? Pero no había gente abajo O sea, no tenemos ese equipo No había parte del equipo abajo Está ahí Ahí lo matamos Dos balitas Así es como funciona esta cosa Que se lo mata Esta otra cosa también mató de un tiro a la cabeza Pero ya lo dije Ahí está, ahí por ejemplo Mató de un tiro Y ya veremos a cambiar el spawn Están a misión para el otro lado Es lo obvio Eso sería lo más obvio Y lo normal Que estén espaneándole Por el otro lado Es que esto me sale eso Con la MP7 Por ahí me salió en toda la cara A ver, vamos a seguir Por aquí Pero hay uno ahí No sé qué hacía con su vida Miren aquí abajo Vamos a hacerle darle Ahora sí, continuamos Es que tengo las Snatchers De secundarias por algún motivo Dejé y no las saqué Igual me puede servir En caso de que me quede sin balas Porque tiene solo 10 O sea, en caso de que falle Toda corta distancia Mejor se abrir Ase Snatchers ¿Me cae alguien? ¿O me va a caer alguien? Están arriba Están arriba Están arriba Se escondió justo Si demoraba un plato más arriba Le metaba Pero justo se escondió En la esquina Igual puedo lanzar No, no sé Se me va a enterar Poder haber lanzado eso dentro Y darle una sorpresa Pero igual Le van a ser horrible Las Emtex Sigue habiendo gente dentro Me encanta cuando dice Que desbloqueo línea dura Cuando realmente no tengo línea dura O sea, esa ventaja de abajo Sigue bug ¿Cómo sigue bugle de abajo aún? Las ventajas que aparecen abajo No son exactamente las que llevas No sé por qué se buggeará Pero se buggea Le da la gana de buggearse Sigue y se cree obligar Desde luego que hay gente ahí dentro Vienen ahí No, justo Es justo, ¿no? Cuando disparas una flash Aparece Parece alguien, ¿no? Para matarme ¿Por qué no pasaría eso? Arriba Disparar a otra ventana O sea, disparar a un lugar Al muro Empezar a la ventana Vienen aquí viniendo No, viniendo no Ah, no Vino y se lanzó Seguramente lo que hice Y no se lo matan No se lo matan ¿Este quién lo mató? ¿De arriba? No, alguien me mató Ahí he roto cosas Parece No Está por mí Casi me da eso Casi me da esa flash No, alguien me mató ¿Alguien abajo? Estoy escuchando Alguien abajo Me pareció Había uno ahí Pero abajo es el que no había Ninguno Creo que me pareció Simplemente ¿Eso es un drone bomba? Un rato de reconocimiento ¿Cuál de los drones Hace el que acaba de pasar Por al lado Arriba? ¿Eso es un joker? ¿Alguien con el joker? Hay alguien que está sufriendo Con el joker Seguramente Es puro humo Ah, son drones de humo Eso es lo que había Es un trato Son unos drones de humo Seguramente es eso A ver ¿Este cómo se lo mataron? Ah, le fallé todo otra vez Ah, eso es lo De la iber O sea, bien Tienes que darle las balas Porque si no le das Matarle dos balas Pero si no le das Obviamente No vas a matar Eso no cambia nada ¿Este cómo se lo mataron? ¿Este cómo se lo mataron? Hay más de cuatro ejercicios Por aquí Se me ha disparado Y se ha escondido ¿What? O sea, hay uno Que me ha disparado Y se ha escondido Lo típico Vamos a ese Hay gente por aquí Parece que no Arriba Parece que sí Sí, parece mucho Que hay gente arriba Qué broma Justo paso Y hay uno ahí O sea, justo paso Y asoma uno Por ahí O sea, hay parte Del equipo enemigo Hay parte Les pagué las entries Hay parte del equipo enemigo Que está campeando arriba ¿No? Es lo que me estás queriendo decir Eso es lo que me estás queriendo decir ¿No? Que hay equipo enemigo Campeando aquí arriba A ver, vamos a saludarles Sacamos Las smash shots Está campeando En una esquina Encima Qué broma Definitiva O sea, es literalmente La broma definitiva Ese campeano En la esquina ¿No? Se ha escondido Hay alguien por ahí Viniendo por ese pasillo ¿No? Un joker Ese joker Andrá a caer Ah, aquí justo 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 para darme A caer Ya, asomar No se puede No es algo viable Asomar Se sabe que estoy aquí A sacar las smash shots Porque parece que Parece que van a ser Necesarias Había otra por abajo Ya no hay smash shots Puedo volver a LBR What the fuck Me está persiguiendo Nada Yo aguanto la posición Y aguanto la posición Como que me fui un poco Paz para la de De que tenía que irme Que no sé por qué Pensé que iba a seguir corriendo Oye, qué broma Ese va a estar Van a estar campeando Toda la partida Allá arriba En serio O sea, eso creo que Lleva ahí prácticamente Toda la partida El 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 Golden Coach Ese Yo creo que Seguro que lleva Toda la partida Allá arriba Vamos a describir Si sigue allá arriba ¿Puedo hacer eso? ¿Qué hace ese campeón En la esquina? Nadie lo sabe Nadie sabe Qué hace ese pibe Campeando en la esquina Pero Vivo parece que sigue Pígano aquí Matamos a este Parece que no hay nadie Arriba, ¿no? Tenemos un Wilson Eso nos va a servir Desde luego Ay, qué broma, ¿no? Ya matamos a este Así Precisamente hay alguien En efecto Hay alguien Pero me da el Vito en toda la cara Nada Miró todo el Vito ¿Y el Wilson ¿Qué hace? Ah, el Wilson Está más Muriéndose Ahí Pobre Wilson Es que Están metiendo La campeada Del siglo El equipo enemigo Ahí ¿Cómo era yo Vito? Para dispararle Exactamente El equipo enemigo Está campeando Muchísimo En esa zona Le encanta Campear Parece, ¿no? Sigue ahí Sí, sigue ahí Sí, que seguí ahí Desde luego No, va a matar La casi Termina Porque el Vito Cae y nos mata a todos Porque eso puede pasar Igual La partida Ya la perdimos Prácticamente Oye Eso era obvio Generalmente La partida De recamperos Era, ¿no? El equipo enemigo Super campero Más campero Imposible Generalmente Igual Es lo típico De los por equipos Suele pasar esto O sea De los por equipos Es el moro Más campero Seguramente No, tampoco No creo que se hable más Pero es uno de los más camperos Sin duda Hay otros moros Que son mucho mejores Para jugar Y vale Pues esto sería todo Por este video Con el arma Número 32 De la cuenta Así que Tocará sacarse Más rifles De tiradores De oro ¿No? Así que Por ahora Tenemos solo esto Que sería el LBR Así que Sin nada más que decir Gracias por el video Adiós Tocará Más